Estamos viendo una toma de María Salinas Urbano, una bomba de la ciudad de San Francisco, donde está el Instituto. Está bien visitando el Instituto de la Biblia. Una toma general desde el Parque de la Rodilla. Estamos en toma general desde el Parque de la Cispa. Está bien visitando el Parque de la Cispa. Ahí está el número 1. Un tiempo de María Salinas Urbano. Vamos a llamar del Arque de la Cispa. Vamos a llamar de Martín Urbano. ¡Gracias! 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 Deberíamos pisar... Miren, aquí hay un campo de pantalla... ...Oageddon los alrededores del parque dirigido, del parque de la IC Radio... La misma asamblea está patriだけada Pedimos de favor, y como lo dicen ya... ... las acciones de Asunción Bueno, muchas gracias a la gente que está amplificando la señal, a la gente de los Sáchidas, muchísimas gracias, Rónica, Elí Martínez, Rocío, José Serafina, Isma Medina, bueno a toda la gente que está, a Roberto Bastidas que en efecto da en los comentarios la cuenta de Twitter de Radio Bacayo, donde también estamos informando minuto a minuto de lo que está sucediendo en el país. La noticia es triste, si ustedes pueden ver lo que está pasando aquí arriba, desde aquí arriba, el Parque de Bolitos se ha convertido en un campo de batalla, muchas gracias a quienes amplifican la señal, díganle a la gente, díganle a nuestros compañeros que están por otros lados, que aquí alrededor de la calle estamos transmitiendo lo que pasa en el país, junto con otros medios, junto con otros medios a quienes les damos todo el crédito cuando usamos su material. Estamos diciendo que eres no responsable del periodismo serio. Sigan en nuestra señal. ¿Nos vamos? ¿Tenemos alguna comunicación? No. No tenemos comunicación por ahora. Le agradecemos también a Cristina Lepiquinga, María Isabel Urbano, Priscila Soriano, Gabo Paredes, Yerison Pérez, quienes están ahí afuera ahora llevándonos todo lo que sucede en este noveno día de modernizaciones. Gracias. Dicen que si nos han visto por ahí en los telepazones escondidos. Bueno, Goyo, Turazno, John, Gabi, ah, Gabi Aguilar, por cierto, nos informaba, vamos a compartirles el video en redes sociales, nos informaba tristemente que las cercas que están en la parte del Palacio de Carondelet están electrificadas. Tenemos un video que certifica cómo están electrificadas las cercas que cuidan el que custodian el Palacio de Carondelet, donde ni siquiera está el presidente. Porque ustedes recuerden, el presidente de la República está escondido en, en, atrás de la guayabera de Nebot, en Guayaquil. Solo vino a Quito ayer, antes de ayer, para dar su entrevista con CNN. Imagínense, imagínense lo que está haciendo este gobierno de verdad. Imagínense lo que está sucediendo. El presidente no viene, no viene a Quito para darle la cara a la gente. Viene a Quito porque CNN no tiene un estudio en Guayaquil y le dijo, bueno, si quiere que lo entrevistemos, venga a Quito. Y vino a Quito, murió la cara, se escondió, cugió un par de ternos que se habían olvidado y se regresó a Guayaquil a esconderse tras la guayabera de Nebot. Eso es el presidente que tenemos nosotros. Eso es la verdad de lo que está pasando en Ecuador. El presidente está escondido, aunque intentemos llegar a Carondelet, aunque podamos pasar la cerca eléctrica que tienes. No está. Ha abandonado el poder y con un decreto de verdad que... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! nos cuentan cómo está la cosa desde su lado vamos a dejarnos un ratito con el audio de la calle de lo que está pasando de lo que está pasando afuera nosotros vamos a seguir con el audio de nuestro equipo de María Isabel Urbano y Priscila Soriano quienes están saliendo querido vija querido Santi acabo de recibir una llamada de un equipo amigo del triunvirato militar en 1963 en 1972 los militares fueron quienes nacionalizaron el petróleo el petróleo que se estaba yendo estaban yendo a las arcas de las empresas de las multinacionales la caída de Maguá también los militares se hundieron para eso en 1998 la nacionalización del petróleo la reforma agraria todo eso son temas de la historia que han pasado y que seguramente pueden volver a ocurrir la gente está pidiendo de nuevo que los militares y los policías se unan al pueblo ecuatoriano Quichua Nation dice el pueblo Quichua es paciente seguro lo vamos a lograr Verónica Garzón dice gracias por la transmisión más allá de las posiciones que tomemos lo importante es que nos informen y acercarnos a la verdad si nuestra posición obviamente como ya lo hemos dicho no es hacia ningún partido no es hacia ningún gobernante no es hacia ningún personaje político sino hacia el pueblo Dark Diego dice en momentos vuelve la represión a la altura de la maternidad esperemos que no Mercedes Villas y Fuerza Ecuador estamos con todos ustedes con cuidado hermanos fuerza del pueblo unido jamás será vencido Santi bueno seguimos en esta transmisión ya la gente se sigue agrupando prende ay perdón 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 se me olvidó tener el micrófono hablaba hablaba solito les dije una cosa muy importante ahora que estaba fuera del aire no mentira solo les contaba que la gente sigue agrupándose en el parque de arbolitos están tomando provisiones están tomando un poquito de comida por ahí alguien reparte manzanas mandarinas en cajas les piden que tomen una y la gente va toma su mandarinita se retira descansa un poco se abre la puerta del piloto del helicóptero si porque en apariencia se va a quedar acá se va a quedar acá si es que pudimos divisar que una persona se bajó el piloto se bajó si el piloto se bajó así podemos ver vamos a intentar hacer el acercamiento adicional un helicóptero militar sobrevuela el parque elegido en estos momentos también van dos helicópteros en el que éste se dirige a la parte nor oriental de la ciudad sucede algo curioso perdón amigos sucede algo curioso el piloto se bajó del helicóptero si se abrió su puerta bajó y saludó a la gente que está abajo ustedes pueden ver la cantidad de manifestantes que hay ahí abajo lo saludó así como se entran las trenes a tratarse y ellos le respondieron también muy emocionados bueno son cosas que que pasan entre gente que que provienen de la misma clase veamos es que no creo no se por lo que no se genera ningún proceso informativo lo que ha oprimido inclusive ha cobrado casi con cuatro vidas más que podemos decir a nivel internacional no para todos para todos los que están aquí en la resistencia es que el gobierno debe debe ser es responsable de los asesinatos que se ha dado por estar reclamando nuestros derechos de nuestros hermanos de nuestros compañeros esto no se puede quedarnos más así el gobierno tiene que dejar de ser de 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 ser el presidente de ecuador porque no podemos tener un gobierno asesino los ministros no pueden estar ahí después de vernos yo diría perseguido encarcelado asesinado y como que no ha pasado nada yo diría que todo el mundo tiene que saber eso y deben ayudarnos más bien a difundir las realidades que nosotros como pueblos indígenas pues de acá estamos no estamos para negociar ni buscar acuerdos estamos en contra del gobierno y lo que el pueblo lo que el pueblo pide es que fuera Lenín Moreno fuera los ministros y estamos acá hasta el último instante hasta que yo diría hasta que esto se resuelva hasta que esto se pueda resolver y poder ir tranquilo a casa en este momento hemos escuchado la voz del pueblo hemos estado en todos los rincones en cada punto donde que está donde que han estado concentrando toda la mañana todo el día hasta esto a estas horas mayoría de las personas mayoría de los dirigentes de los bases solamente inclusive solamente ha dado la última palabra como rechazo contundente ha pedido que el el gobierno el gobierno por su propia cuenta renuncie de este lado como uno de los dirigentes que podemos decir aquellos que están también dando las opiniones por ejemplo las opiniones que nos envían todos rechazan a nivel nacional inclusive a nivel de lanzarnos granadas de lanzarnos con con el yo diría con el truco truco municiones o sea solo en el momento que este gobierno ya no esté acá yo diría pueblo y para el país y para el mundo como uno de los dirigentes usted si en este caso el gobierno aceptaría derrogar el decreto impuesto por él quedarían conformes o como líderes que están al frente de la lucha van a rechazar o van a pedir la renuncia de aquel la lucha continúa la lucha continúa no estamos buscando más llegar a ningún acuerdo no tenemos ningún acuerdo como pueblo estamos diciendo que Lenín Moreno debe irse de acá del país una de los mandatos es derrogar la ley pero otra de esas que sea con un gobierno que nos ha asesinado que nos ha perseguido y nos sigue asesinando hoy en día como se ha pasado tres horas de estar comiendo gas tres horas de estar violentando tres horas de estarnos disparando de lanzarnos granadas un gobierno que gobierno puede ser justo eso y todo el mundo tiene que saber esa es la realidad que vivimos aquí por reclamar por defender nuestros derechos desde la Amazonía igual por defender a la naturaleza por defender no a la minería no a la minería al petróleo no a la maderera fuera a las empresas transnacionales por una mejor vida Amazonía nuevamente los dirigentes a nivel nos indicó que ellos venían con la intención de más o menos analizar la situación que está suscitando aquí en estos en estos procesos pero ella nos manifestó que ahora van a regresar a los territorios e inclusive van a regresar con todos los hermanos con todos los una concentración masiva nuevamente para estar a pie de lucha continuaremos continuaremos hasta la última instancia el único camino el único y el objetivo de estar en las calles ha sido para que se pueda respetar y se pueda reconocer nuestros derechos y el gobierno por historia por todo el ser perseguidos y ser asesinados como indígenas nuestros derechos han reconocido estando aquí así parado el gobierno no nos ha dado los derechos colectivos yo diría los derechos a la naturaleza que se ha incorporado la muerte a base de derramación de sangre y hoy en día ha pasado lo mismo y esperemos esperemos que no haya ningún acuerdo ningún negocio porque tenemos que el pueblo tiene que regresar conforme después de las muertes que se ha dado después que nos ha asesinado a nuestros compañeros no solo es un derrogue del decreto 883 no solo es eso sino la renuncia sino es la renuncia la renuncia y no solo de Lenín Moreno sino también de la ministra y del ministro muchísimas gracias de esta también